El camino a encontrar lo que queremos hacer en la vida es largo y difícil, pero siempre se llega a él con esfuerzo y dedicación. El día de hoy les presentaremos a un artista que a pesar de que ha tenido que pasar muchas dificultades, no se ha dado por vencido y aún sigue luchando por alcanzar lo que más le apasiona en la vida, el arte. Un paso a través de mi arte. Esa es la puerta para la entrada a mi arte. Fortunato Ramírez de Luna es originario de un poblado llamado Guerrero en el estado de Coahuila, México, y llegó a este país a los siete años de edad con sus padres y con muchas preguntas. No temaba de preguntar. Siempre mi mamá me dice, ve y pregunta, ve y así vas a aprender. Toda mi vida aprendí viendo. Fortunato es un artista que siente lo que hace y expresa en sus obras las vivencias que ha vivido desde su infancia. Mi abuelito le gustaba trabajar con la madera y todos me preguntan, Fortunato, ¿de dónde agarraste este amor para el arte? Y les digo, pues yo no sé lo que está entre mí y ese es el deseo que quiero, ese es el sueño que siempre ha tenido desde pequeño, que quería ser un artista. El llegar a hacer lo que más le apasiona no fue fácil, ya que anteriormente tuvo que desempeñar otras actividades para sobrevivir. Anteriormente trabajé como pintor, tapizando casas con papel. Después de pasar mucho tiempo haciendo cosas que no le llenaban, un día Fortunato se decidió a llevar a cabo todos sus sueños. Un día estaba trabajando en una casa, estaba haciendo una casa para un amigo, y dije, ya no tienen dinero y cansado de andar viajando para un lado y otro, y dije, voy a hacer mi arte, eso es lo que quiero hacer, está dentro de mí, lo puedo hacer, puedo disfrutar lo que estoy haciendo, y así yo voy a ser el que voy a progresar o no. De Luna ha pasado muchas penurias para hacer lo que le gusta, pero esto solo lo ha motivado a seguir adelante. Con papas y huevos, y a veces no comía, y mis amigos, Fortunato, debes de comer, pero no tengo dinero. Y lo que pasó que vino un café al edificio y yo les ayudaba a ellos, y ellos en regreso me daban de comer. En algunas ocasiones no recibimos el apoyo que queremos, pero aún así tenemos que continuar adelante. Mi hermana me dice, Fortunato, ¿por qué estás haciendo esa arte? Dice, no vas a hacer dinero. Dije, ¿cómo sabes? Estoy haciendo algo magnífico, o estoy haciendo algo, es una maravilla, que no lo puedes ver. Dice, no. Y como siempre, Fortunato le envió un mensaje a toda nuestra gente que tienen ganas de alcanzar un sueño. Y no dejar a otros que les digan cosas negativas que no podemos. ¿Por qué estás haciendo eso? Y el respuesto debe decir, porque quiero hacerlo, quiero mejorarme, quiero luchar por lo que quiero, quiero hacer mis sueños realidad. La pasión que le pone a todo lo que hace y el amor con el que realiza su trabajo han hecho que Univision Portland se enorgullezcan en nombrar a Fortunato Ramírez Luna como un ejemplo hispano. Fortunato Ramírez Sicar